Hola hermanos y hermanas en Cristo, está bien estar con ustedes otra vez y hoy voy a continuar hablando sobre el temor y la ansiedad que a veces nos sentimos y quiero hablar un poquito más sobre lo que San Ignacio nos dice y unas ideas que él nos da para conquistar este espíritu malo. Él nos dice que una de las tácticas del enemigo y una manera en que él nos da el temor y nos da este espíritu de ansiedad es preocuparnos, preocupar nuestra mente, preocupar nuestra alma, nuestro corazón con cosas en el futuro. Él le gusta poner en nuestra mente, en nuestra alma, todas esas cosas en el futuro que quizás van a pasar o no van a pasar, no sabemos, pero él le gusta preocuparnos en todas esas cosas en el futuro que todavía no han pasado y no sabemos que van a pasar o no. Entonces es una de sus tácticas del enemigo, es preocuparnos con todo eso y besarnos mucho con todas esas preocupaciones. Y en esa manera también él nos lleva a un futuro y nos saca del presente y el momento presente en que Dios nos quiere encontrar. Entonces sabemos que Dios está afuera del tiempo y del espacio, pero nosotros como humanos estamos en el tiempo y estamos en el espacio. Entonces, para nosotros, el momento en que podemos encontrar a Cristo y a su Espíritu Santo es en el presente, porque estamos siempre en el presente. Y aquí en el presente encontramos a Cristo, encontramos a Dios y a su Espíritu Santo. Entonces queremos siempre invocarnos en el momento y experimentar a Dios en el momento. Ahí Dios quiere encontrarnos. Entonces, al enemigo le gusta llevarnos afuera de este momento, afuera del presente, para que no podamos encontrar a Dios en el momento. Entonces queremos, cuando nos sentimos o cuando estamos muy preocupados con cosas en el futuro, que van a pasar o no, no sabemos, tenemos que rechazar este espíritu de ansiedad y enfocarnos otra vez en el momento, preguntando a Dios, Dios, ¿qué tienes para mí en este momento? ¿Qué quieres para mí ahorita? ¿Cómo quieres cooperar y trabajar conmigo en este momento? ¿Qué tienes para mí? Entonces, creo que una manera muy práctica para nosotros, para hacer este, para rechazar al enemigo y cooperar con Dios en el momento, es cambiar la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, muchas veces nos hacemos esa pregunta de, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y estamos muy preocupados con eso. Entonces, tenemos que cambiar esta pregunta y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué ahora? ¿Qué ahora en este momento? ¿Qué tiene Dios para mí en este momento? Así podemos encontrar a Dios en este momento y evitar conquistar y rechazar a este espíritu de ansiedad y temor. Espero que esos videos han estado útiles para todos y que esas ideas de San Ignacio nos han ayudado. Esas ideas de estar, pues, ser conscientes, aceptar o rechazar y actuar. Y, como he dicho hoy, encontrarnos, pues, enfocarnos en el presente, haciendo la pregunta a nosotros mismos de, ¿qué ahora? ¿Qué tiene Dios para mí en este momento? ¿Cómo Él quiere trabajar conmigo? ¿Cómo puedo cooperar con Él ahorita y su Espíritu Santo? En el video, en el próximo video, voy a estar hablando sobre el humor, el sentido del humor y la risa. Y cómo todo eso nos puede ayudar en este momento. He recibido muchos textos y mensajes, videos, muchas cosas muy graciosas, y esas cosas son muy útiles en este tiempo. Y, realmente, yo creo que un santo siempre tiene un buen sentido del humor y la risa. Y, actualmente, hay un santo que es el patrón de la risa. Y voy a estar hablando un poquito sobre él y lo que él nos enseña. Entonces, que estén bien, y nos vemos mañana en el próximo video. Y ahora, la bendición final. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.